¡Mamá! ¡Mamá! Espera que se menea María chan-chan-chan La comportera chan-chan-chan Ahí viene chan-chan-chan Se va a una fiesta chan-chan-chan Aleta que da una vuelta Cuidado que va de lado Y ahora al otro lado Espera que se menea Ojito que va a ser pitosa María chan-chan-chan-chan La comportera chan-chan-chan Ahí viene chan-chan-chan Se va a una fiesta chan-chan-chan María chan-chan-chan La comportera chan-chan-chan Ahí viene chan-chan-chan-chan Se va a una fiesta chan-chan-chan María chan-chan-chan La comportera... ¡Vamos! cha 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 más fuertes y aplausos por favor chau ¡Suscríbete! 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 La brisa del vuelo de tu ángel ahora Confía hermana pues esta es tu hora La bendición de hoy te la vas a llevar Hay ángeles presentes en este lugar En medio del pueblo y junto a la luta Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la glacia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Hay ángeles presentes en este lugar En medio del pueblo y junto a la luta Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la glacia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Hay ángeles presentes en este lugar En medio del pueblo y junto a la luta Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la glacia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Hay ángeles presentes en este lugar En medio del pueblo y junto a la luta Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la glacia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí El mismo Dios está aquí Todo el mundo está feliz, y no deja de ganar, 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 y no deja de ganar. Y no deja de ganar, 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 y no deja de ganar ¡Bravo! 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 Todo el mundo está feliz ¡Muy feliz! Y no deja de bailar ¡IDE BAINAR! Todo el mundo grite ¡Ah, papas, papas! Todo el mundo está maravilloso ¡Otra, otra, otra! Todo el mundo está feliz ¡Muy feliz! Y no deja de bailar, de bailar Cuando te lo grites, cuando te lo grites Cuando vuelco a cantar, haciendo palas y dando un grito La mano limpia en casa de la ventira Cuando te lo palmas y dando un grito La mano limpia en casa de la ventira Yo quiero ver, las manos y Marita y la bala y no me sacan Yo quiero ver, chingón de la Y no te lo grites, si, 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 Muchas gracias por haber asistido a este número Con esto estamos concluyendo Nuestro año La siguiente semana El día miércoles Vamos a hacer entrega